¿Qué pasa con los colombianos? ¿Qué pasa con los colombianos? Que eran lo de que se prefiguraban fraudes ya desde los años 90. Y bien, en Colombia esto tiene un aire, un aroma de desastre, un tufo más bien de desastre. Porque allí eso va a los tiros en cualquier momento. O sea, un fallo equivocado o que perciba la población como un fallo fraudulento se incendia ese país por los cuatro costados. Ellos están jugando con fuego. De ahí que, digamos, lo que uno pueda decir es limitado. Primero, porque uno no es actor allí. Y segundo, porque todo eso está tan cruzado de intereses que ya uno se pierde. ¿Por qué, por ejemplo, el señor Petro exhibe tal suficiencia, tal seguridad en que él finalmente ganará? Él cree que ya le ha llegado el turno en política de que se abra la hipótesis de que se constituye un consenso en base a que el peor mal posible no es él, sino que siga él marginado de las decisiones de corrección que pretenden ellos hacer en la conducción de un Estado colombiano que se fue a la deriva y a los caños. Que se fue al precipicio hace rato al desconocerle a la izquierda su derecho a gobernarlo. Ahora, ¿en qué está basado esto? Esto está basado en que la única institución sólida que quedaba en Colombia eran las Fuerzas Armadas. Y bien, esas Fuerzas Armadas en sectores dirigentes fueron enjuiciados y mantenidos en prisión por un poder judicial absolutamente, digamos, yo no voy a calificarlo si es venal o no, pero que es un poder judicial ya parcializado. Muy cuestionado, doctor. Muy cuestionado. Parcializado contra las instituciones tradicionales de Colombia y muy a favor de esta izquierda bendita. Y la izquierda mediática, bueno, arrancó con el mismo fenómeno de Venezuela, con el equivalente al periódico El Nacional en Colombia, que es el diario El Tiempo. El diario El Tiempo es la burguesía hecha periódico. Ahora, esa burguesía hecha periódico, El Grupo, Santos, etcétera, son gente que pactó hace rato con, digamos, todos los lados. Para no entrar tampoco a calificarlo prejuzcadamente, eso ya hace tiempo hay zonas muy grises en la conducción del sector importante de la economía colombiana, que perfectamente pueden haber llegado a la conclusión cuando hicieron el viraje con Santos de que les conviene un gobierno izquierdista a un tiempo como para poner en marcha algunos planes que están diferidos. Así es. ¿Y cuáles son esos planes? Bueno, lo de cercar completamente el Estado colombiano, minado ya en su aparato judicial, en el aparato educativo que no hay que olvidar, está copado por la izquierda, en los sindicatos que están copados por la izquierda hace 20 o 30 años, y en la vida de los partidos políticos que hace también algunos años para acá, ha venido siendo penetrado y, digamos, subordinado al planteamiento del gran consenso izquierdista del llamado mundo progre. Esto de que si tienes medio de comunicación, sistema judicial, sistema educativo, y le agregas entonces la eventualidad de un triunfo político de este sector, se llevó el diablo. Como dicen los colombianos, déjame aprovechar un latinismo colombiano, se lleva el putas al régimen colombiano, porque sencillamente es una excepción en América hispánica hoy, donde ese consenso inspirado desde las grandes victorias electorales de Chávez financiadas con dólares petroleros y que penetró todas las instancias, ese grupo de países que se subordinaron a la política exterior que dictara Chávez, bueno, ya copó completamente todo, copó Chile, copó Bolivia, copó Perú, copó Argentina. ¿Qué falta? Colombia, que ha sido la niña de los ojos del Departamento de Estado, pero un Departamento de Estado bajo dirección de Biden, ustedes me dirán, ¿para qué puede servir en América? Porque esa es la misma gente de Obama, la que inició toda esta debacle de los operativos de la ideología progre en la conducción de estos estados. El mundo entero se acerca a definiciones muy polarizadas, ¿entiendes? Lo de Trump no fue una excepción, lo de Trump era un planteamiento que pretendía corregir toda esta deriva en la que estaba el propio Estados Unidos y América Hispánica y toda Europa. Bueno, esa deriva, mira, está más que presente en una situación interna de los Estados Unidos que nadie da, pero ninguna garantía de que este mismo país, aquí desde donde te hablo, Estados Unidos se vaya al garete con este gobierno de Biden. No solo por la inflación y la parálisis económica que implica, sino que empieza el Estado a bloquear. El Estado norteamericano está como incubando una gran crisis, una gran explosión institucional. Vamos a ver si las elecciones de noviembre empiezan a corregir esto con un gran triunfo de las fuerzas de Trump, que era el único factor de orden que uno podía pronosticar en la política norteamericana y a nivel internacional. Ahora, ¿qué es Colombia? Es una pieza suelta de todo este mismo mecanismo. Esta es la elección a favor de Biden y a favor de Obama. Esta es la elección de los progres. Esta es la elección del final de una crisis que tiene ya 20 años incubándose y que estalló abiertamente con la traición de Santos a Uribe y que se ha continuado con este gobiernito de Duque. Bueno para todo, bueno para nada. O sea, ¿dónde estamos hoy? En los albores de que esta crisis ha madurado al punto de que un presidente, como un candidato, como el del Centro Democrático, tenga que renunciar a priori para juzgar a alternativas como la de Fisco, que puede efectivamente agrupar un gobierno de un consenso significativo en el centro y en el centro derecha. Pero no hay ninguna garantía de que sea un liderazgo fuerte el que muestra con Fisco, sino una situación allí como de paréntesis. Estamos en las inminencias de desenlaces que no sé cuáles son, sinceramente. No voy a pronosticar. Mira, hace rato uno no es amigo de andar pronosticando nada. Uno constata las realidades, ve lo que pasa y sobre esa base puede más o menos idear cuáles son las perspectivas que podemos esperar. Entonces, ¿qué podemos esperar de Colombia? Bueno, es una república con un futuro comprometido. Un liderazgo de Uribe que sobrellevó sus propias incapacidades con la elección de este hombre, de Santos. Y luego el fraude que le hicieron al propio, ¿cómo se llama este hombre? Oscar Iván Zuluaga. Oscar Iván Zuluaga. Se dejaron hacer fraude para el segundo mandato de Santos. Eso no pasa de gratis, eso no pasa de gratis. La debilidad institucional de Colombia viene manifestándose una y otra vez en factores como el de la prisión de altos jefes militares, cuyo único delito, comillas, haber, digamos, arrincolado a la guerrilla de la FARC y la ELN. Está bien que el pacto, el pacto este de lo que votaron eso, el acuerdo con Cuba y Venezuela, el pacto de paz este para reincorporar la FARC, está bien, fracasó. Fracasó, pero por las fuerzas disparatadas que hay en su interior y lo errático del liderazgo del propio Santos. Pero no fue para nada una conducta coherente, la de la élite colombiana, que aplicara el resultado del propio referéndum que condenó a ese pacto con la FARC. No lo quiso, la gente votó en contra y sin embargo aplicaron esa vaina. Entonces, ¿qué esperar? De unas inconsecuencias como las que vimos en esa consulta, que después de fracasar la izquierda y la guerrilla por voluntad de la gran mayoría colombiana, sin embargo, se dejan aplicar ese plan. Ahí están los resultados, Petro Parrisla y los partidarios del plan este de rendición ante la guerrilla con todos sus, digamos, vientos favorables.